Ven, Espíritu de Amor, escucha mi oración, la voz que ahora te canta. Hola queridos hermanos, bienvenidos a este séptimo tema del curso Vida en el Espíritu Santo. Vamos a ponernos en la presencia del Espíritu Santo, pidiendo que nos proceda a su luz para poder comprender profundamente la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bien, el tema de hoy queridos hermanos se llama Ven Espíritu Santo, es una aclamación, ven, ven, es una súplica, ven Espíritu Santo. Y vamos a recordar lo que ya en algún momento hemos dicho en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 17, dice aquí la palabra, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal. El Espíritu Santo, por lo tanto, es para todos y todos, 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 todos tenemos acceso a este Espíritu Santo, no solamente los privilegiados, sino que para todos es este Espíritu. En Hechos, capítulo 2, versículo 39, también nos repite la misma idea. Dios les dará el Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los extranjeros a los que el Señor quiera llamar. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El Espíritu Santo, entonces, entendámoslo, es para todos, incluyéndonos a cada uno de nosotros. No importa nuestra condición, nuestro color de piel, si eres hombre o mujer, si eres esclavo libre, o sea, no importa nada, porque a los ojos de Dios, todos, hermanos, somos iguales. Y por eso, a todos, a todos, a todos nosotros, Dios quiere regalarnos su Espíritu Santo. Para esto, hermanos, es bien importante que nosotros estemos unidos en comunidad y contando, fíjense bien, con la intercesión de la Virgen María. Recordemos lo que nos dice en Hechos, capítulo 1, versículo 14. Los apóstoles, esa primera comunidad cristiana, perseveraban en oración y unidos a la Virgen María. Son dos puntos que no podemos dejar de pasar de alto, ¿sí? Aquí lo dice bien clarito, Hechos 1, 14. Todos ellos perseveraban unidos en oración, con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. La intercesión de la Virgen María, hermanos, es fundamental. Recordemos que ella es el primer ser humano que se abrió completamente a la obra del Espíritu Santo, al punto que pudo encarnar en su vientre la presencia real de Jesús. Y porque fue tan docil, tan obediente, y miren, la característica, podríamos decir así, más resaltante en la Virgen María, y por la cual el Espíritu Santo pudo hacer obras grandes en ella, es la humildad. Si nosotros queremos llenarnos del Espíritu Santo, es indispensable que luchemos por esta hermosa virtud, la humildad. Yo creo que es la virtud más agradable a Dios. Dice que cuando Dios quiere hacer a una alma santa, la hace muy humilde. Obviamente si la persona se deja, ¿no? Porque Dios quisiera que todos fuéramos santos, pero no todos nos dejamos santificar por Dios. Porque no aceptamos esto, ser humildes, como lo fue la Santísima Virgen María, y por eso ella misma lo proclama. El Poderoso hizo obras grandes por mí, pero porque ella fue humilde. Y esto lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 52 al 53, donde nos dice, Sacó a los poderosos de sus tronos, y puso en su lugar a los humildes. Repletó a los hambrientos de todo lo que es bueno, y despidió vacíos a los ricos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, así claramente nos dice aquí la palabra, que sacó a los poderosos de sus tronos, y puso en su lugar a los humildes. Dios hace grandes obras con los humildes, hermanos. Por eso, si queremos llenarnos de la luz, de la fuerza del Espíritu Santo, es necesario que luchemos intensamente por alcanzar esta virtud, la humildad. Y aunque uno puede decir, pero es que yo soy muy orgulloso, hermana, yo soy muy soberbio. Bueno, pero vamos a dar el primer paso. Un niño, un bebé, no empieza corriendo una maratón cuando comenzó a caminar, ¿no? No, o sea, ¿cuándo va a correr una maratón? Si comenzamos de a poco, bueno, pues poco a poco vamos a ir progresando en esta virtud indispensable para llenarnos del Espíritu Santo. Ahora, miren, ¿qué tenemos que hacer así, en lo práctico, para podernos llenar del Espíritu Santo? Y San Lucas, es mismo San Lucas el que nos da la respuesta. Miren, si nosotros queremos llenarnos del Espíritu Santo, tenemos que clamarlo, tenemos que pedirlo, tenemos que insistir en esta súplica, como lo vemos en San Lucas 11, del 9 al 13. San Lucas 11, del 9 al 13, nos da la respuesta de cómo poder llenarnos con toda la abundancia de la fuerza del Espíritu Santo. Y aquí nos dice la palabra, así que yo les digo, ¿quién lo digo o quién lo dice? Jesús, Jesús está hablando y dice, así que yo les digo. Pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes que es padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado? ¿O de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra de Dios, te alabamos Señor. Miren, es sorprendente, sorprendente, es maravillosa esta palabra que el Señor nos regala, porque nos dice claramente lo que tenemos que hacer para que podamos quedar llenos del Espíritu Santo. Pidan y se les dará, llamen a la puerta, se les abrirá, busquen y encontrarán. Y si tienes que buscar es porque no está a la vista, tú lo tienes que buscar. Y miren hermanos, en esta búsqueda más disponemos el corazón para recibirlo. Por eso el Señor no nos dice, bueno ten, aquí está el Espíritu Santo, aquí están las llaves, solamente abre. No, o sea, Él nos dice, busca las llaves, busca porque vas a encontrar, llama a la puerta, toca la puerta, ¿sí? Y también nos dice, pidan, llamen, busquen y van a encontrar. Se les abrirá porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abre. O sea, Jesús nos está diciendo que debemos tener la plena seguridad que si nosotros llamamos al Espíritu Santo, lo buscamos, si tocamos a la puerta del corazón del Espíritu Santo, Él se va a derramar en nuestra vida. Nos lo está asegurando, pero debemos hacer ese esfuerzo de buscarlo, de luchar, de llamar, de invocarlo. Tenemos que hacer ese esfuerzo, hermanos. Y aunque esta palabra nos choque, sí, esfuerzo, pero ¿cómo esfuerzo? Si Dios es poderoso, sí es poderoso, pero tú tienes que poner de tu parte. Tú tienes que dar tu esfuerzo. Y miren, aquí dice, qué deseo tan grande tiene Jesucristo de que nos quedemos llenos de Espíritu Santo. Porque dice, ¿acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de dar a su hijo una culebra cuando le pide pescado? Jesús está diciendo que tenemos un padre, un padre que nos desea dar el Espíritu Santo. Y si nosotros se lo pedimos, Él no nos va a dar algo contrario. Él no nos va a dar, en vez que Espíritu Santo te voy a dar al diablo. No, dice, si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más? O sea, ¿cuánto más Espíritu Santo les dará a quienes se lo pidan? Lo mejor, hermanos, lo mejor que Dios nos puede dar es el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Eso es lo mejor. Por eso dice, ¿cuánto más Espíritu Santo les dará a quienes se lo pidan? Por eso, qué importante es la oración. Ahí pedimos Espíritu Santo. Qué importantes son los sacrificios. Qué importante, hermanos, es el ayuno. Es la abstinencia. Abstinencia es cuando tú no comes lo que te gusta. Sí, aquello delicioso que te gusta. Esa es la abstinencia. Y aquí también nos dice, hermanos, que si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará a Espíritu Santo si tú se lo pides? Pero sí se lo pides. Porque como hemos dicho, el pedir dispone nuestro corazón para que nos demos cuenta que todas las cosas buenas vienen de Dios y que no son fruto de la suerte. ¡Ay, qué buena suerte! Mira, no, es que como yo soy bien inteligente, por eso lo conseguí. No, por eso necesitas pedirlo para que el Señor te lo regale. Miren, la promesa de Jesucristo fue insistente. Así, muchas veces Jesús les dijo a los apóstoles que debían recibir el Espíritu Santo. Y realmente esos apóstoles los veían tan atrasados, no entendían, no vivían la enseñanza de Cristo. Y eran sus apóstoles, eran los que estaban cerca de Él, eran los que veían sus milagros, eran los que no se perdían una predicación y sin embargo los veía atrasados, atrasados en el Espíritu. No despuntaban esos apóstoles verdes, verdes. Pero Jesucristo reafirma sus promesas. Miren, vamos a ver Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49, nos habla de esta insistencia de Jesús donde promete al Espíritu Santo. Vamos a escuchar con mucha atención. Nos dice, Y yo, dice Jesús, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Cuando Jesús dice, quédense aquí en Jerusalén, y se los va a repetir en Hechos 1, 4, miren, de una vez lo voy a leer. Hechos 1, 4, se los vuelve a decir, imagínense, o sea, una y otra les dicen, no salgan de Jerusalén. Ustedes se van a quedar en Jerusalén hasta que reciban la fuerza que viene de arriba. Hechos 1, 4, nos dice, Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo, esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les he hablado. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Eso de quédense en Jerusalén, hermanos, no se refiere solamente al lugar geográfico, o sea, quédense en la ciudad de Jerusalén. No, miren, para el sentido bíblico, Jerusalén significa el lugar del encuentro con Dios, el lugar de la experiencia con Dios, el lugar donde se está con Dios, en una palabra. Y por eso Jesús les dijo, no salgan de Jerusalén, o sea, quédense en ese lugar de la experiencia, de la presencia de Dios. Quédense en ese lugar de oración. Eso los está diciendo, hasta que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo y de la cual yo les hablé, nos dice el Necho. Hasta que cumpla Dios la promesa de enviar el Espíritu Santo. Mientras, ¿cómo tienen que estar? En oración. Importante, hermanos, fundamental. Vamos a ver ahora del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17. Jesús reitera esta promesa en San Juan 14, 15 al 17. Escuchamos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, ¿sí? Otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden reconocer, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu Santo, entonces, es dado a quienes amamos a Jesús. A quien ama a Jesús, para Él es Espíritu Santo. Y si tú dices, es que yo todavía no tengo un amor así fuerte en Dios. Dios, bueno, empieza ya. Haz como que lo amas y terminarás amándolo, de verdad. Ese es un tip que les pasó. Si tú todavía sientes que no tienes mucho amor a Dios, haz como que lo tienes. Haz como que lo amas. Y vas a ver cómo terminas amándolo. Porque el ir acercándote, aunque sea un poco, aunque sea obligadamente, entre comillas, tú te puedes obligar a acercarte a Jesús, a estar en oración, a amar a Dios y mostrarle actos de amor, aunque aparentemente tú digas, es que no, no, no es como de corazón. Bueno, pero hazlo. Y terminarás amándolo, porque el Espíritu Santo llegará a tu vida. Ya que aquí lo dice bien clarito. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo, bueno, les enviaré el Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y les dará el Espíritu Santo, que permanecerá. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso hemos repetido varias veces que el Espíritu Santo es su momento. Estamos en la era del Espíritu Santo. Es el que ahora actúa en nosotros. Porque aquí lo dijo Jesús bien clarito. Él permanecerá en ustedes. Bien, vamos a ver ahora del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice aquí. Pero el Defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les recordará y les enseñará. Les enseñará y les recordará todas las cosas. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, es fundamental. Para poder recordar todo lo que hemos aprendido de la vida de Jesús, de su enseñanza. Y dice también, te va a recordar, te lo va a enseñar. Si podemos llegar a tener una experiencia de Dios en nuestra vida, es gracias al Espíritu Santo. Juan 15, 26. Vamos a escuchar este bellísimo texto que nos vuelve a decir que el Espíritu Santo es nuestro defensor. Pero cuando venga el defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él será mi testigo y ustedes también serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu Santo, entonces, nos viene a que seamos, nos viene a hacer, logra en nosotros que seamos esos testigos. Ese testigo que la iglesia, que el mundo necesita. Ese testimonio que da a una persona que realmente conoce, llama a Cristo. Y dice, así, ese Espíritu que viene a defenderlos. La guerra es tremenda, hermanos. El demonio está como león rugiente y busca a quien devorar. Podemos quedar vencidos bajo el poder del demonio o salir vencedores con el poder del Espíritu Santo. Eso si cada uno quiere, hermanos. A la fuerza nada, pero si tú quieres llenarte del Espíritu Santo y llenarte también de las armas que Él ofrece, claro que así vas a vencer al demonio y vas a acercar muchas almas a Dios. Vamos a leer Juan 16, 13. Nos dice Juan 16, 13. Aquí está. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de suceder. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu Santo entonces nos hará saber las cosas que van a suceder. Esto es tan fundamental, hermanos, porque nos previene, nos hace que evitemos caer en errores que nos pueden llevar hasta incluso la condenación. Ya que nos prevé, nos profetiza antes de que lo hagamos. Me puede pasar esto, me puede pasar aquello, te puede pasar esto, te puede pasar aquello. Y dice, ay, pareces adivino. No, el Espíritu Santo, dice aquí, te mostrará las cosas que van a suceder. Es el Espíritu Santo cuando te has dejado iluminar y guiar por Él. Muy bien, queridos hermanos, ahora voy a explicar acerca de la imposición de manos. Miren, esto de la imposición de manos es un rito súper, pero súper antiguo, súper, uh, antiguo, antiguo. Desde el libro del Génesis ya se habla de cómo la imposición de manos era para transmitir bendiciones, incluso no solamente bendiciones espirituales, sino también bendiciones materiales, ¿sí? O sea, en la vida cotidiana y la bendición era imponer las manos. O sea, así bendecían los antiguos en el libro del Génesis, en el libro del Éxodo. ¿Cómo bendecían? Colocaban las dos manos sobre la cabeza del que estaban bendiciendo. Y por eso este rito de la imposición de manos es un rito antiguo, muy usado por muchas culturas también. En la Sagrada Escritura, la imposición de manos es transmitir las bendiciones de Dios, tus propias bendiciones, o sea, tus buenos deseos, ¿sí? El deseo de, y tu oración, o sea, va junto de que estés bien. Y por eso este rito también Jesucristo lo usó. En muchas ocasiones él también bendecía imponiendo las manos. O sea, transmitía el Espíritu Santo a través de imponer las manos. Pero miren, como les decía, en el libro del Génesis, donde ya era muy usado este rito de la imposición, miren, vamos a ver con qué sentido desde el Génesis 48 imponía las manos, las dos manos, ¿sí? O colocaba las manos sobre la persona que va a bendecir. Génesis 48, 7 nos dice, Cuando yo regresaba de Padam, Aram, se me murió tu madre Raquel en Cana, poco antes de llegar a Efrata, y la enterré allí, en el camino de Efrata, que ahora es Belén. Veamos en el Antiguo Testamento cómo en realidad ellos transmitían estas bendiciones. Entonces, Génesis 48, 17 nos dice, Pero a José le pareció mal que su padre pusiera la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, así que tomó la mano de su padre para quitársela de la cabeza de Efraín y ponerla sobre Manasés. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Ahí vemos cómo José quiere que Manasés sea el que tenga las mayores bendiciones. Pero resulta que Jacob la pone sobre Efraín porque de él vienen todas las bendiciones. De ahí van a ser el Mesías. Y por eso, o sea, de la descendencia, ¿no? Como sabemos, pasaron muchos, muchos siglos. Bueno, ahí tenemos cómo en el Génesis era tan usado. Hay muchos textos, no los vamos a leer todos porque si no, no acabaríamos. Donde muestra que era imponer las manos, poner la mano derecha principalmente sobre la persona o las dos manos, era transmitir las bendiciones. Y veamos cómo Jesucristo también en el Nuevo Testamento tiene este rito de imposición de manos. Vamos a ver San Marcos capítulo 5, versículo 23. Marcos 5, 23 nos dice. Y le rogó mucho diciéndole, Mi hija se está muriendo. Ven a poner tu mano sobre ella para que sane y viva. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¿Ven? O sea, la mano, ven a poner tu mano. Con eso mi hija va a sanar. Bueno, es suficiente que pongas tu mano sobre mi hija. Y listo. Porque era la forma de transmitir las bendiciones. Y el Espíritu Santo, como ya hemos dicho. En Hechos, ya los apóstoles, o sea, ya la iglesia actual o fundada por Cristo, ya está imponiendo también las manos. Veámoslo. Hechos capítulo 6, versículo 6. Hechos 6, 6 nos dice la palabra. Luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos para que quedaran llenos del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Ahí tenemos como este rito, hermanos, es súper, súper importante en el sentido bíblico, el imponer las manos. Por eso, también la iglesia católica lo aceptó para como propio. Y por eso es que en la iglesia católica también tenemos este rito de imponer las manos. Y este rito no es un sacramento, obviamente no, porque lo sabemos que los sacramentos solamente los sacerdotes pueden realizarlos. Este es un sacramental. Es una oración muy fuerte. Es una oración en donde todas las personas oran por la persona a la cual le están imponiendo en ese momento las manos. Y nosotros comúnmente, siempre cuando terminamos este curso bíblico, invitamos a una reunión para que hagamos estos momentos fuertes de oración delante del Santísimo. Pedimos a un sacerdote o a un diácono que imponga las manos, que haga esta oración. ¿Y qué es lo que se pide cuando el diácono o el sacerdote impone las manos? Se piden tres cosas muy sencillas. Miren, primero, el diácono o sacerdote ordena al demonio que se aleje de la persona que quiere quedar llena del Espíritu Santo. Hemos dicho que el demonio ataca siempre y siempre está al acecho. El demonio siempre está al acecho y se apodera. Si bien a lo mejor uno llega a ser como una posesión ya total del cuerpo, pero sí se apodera de ciertas partes de tu vida. Por eso es que a veces te encuentras teniendo mucho odio en el corazón porque el demonio te ha apoderado. Te encuentras teniendo mucha envidia, mucha ira, mucha pereza, mucha locuria, mucha soberbia. En fin, son demonios, como hemos dicho. Y en la imposición de manos, lo primero que hace el que las va a imponer es ordenar al demonio en nombre de Cristo que se aleje de esa persona que quiere llenarse del Espíritu Santo. Por eso también se recomienda que cuando nosotros recibimos esta imposición de manos, primero nos vayamos a confesar. O sea, que ya lleguemos al momento de oración, de imposición de manos, bien confesaditos. También lo segundo es que ofrece a la persona a Cristo. Hemos visto en el último tema, el tema de Cristo es el Señor, donde nos entregamos, nos ofrecemos. Y como una ofrenda agradable, diría San Pablo, ¿no? Ofrezcanse, hermanos, como una ofrenda agradable a Dios. Y el sacerdote o el diácono, eso es lo que hace, ofrece. Señor, te ofrezco a esta persona que quiere llenarse de tu Espíritu, recibe la... O sea, Él hace su oración donde te entrega a Dios, te ofrece, ¿sí? Y obviamente porque tú te has ofrecido primero, para eso ya has hecho tu carta de entrega a Jesucristo, que les he recomendado. Y también, la tercera cosa cuando impone las manos, es pedir a Cristo humildemente que cumpla su promesa y envíe al Espíritu Santo. Estas tres cosas, hermanos, hace la persona que va a imponer las manos, ¿sí? Ahora, pensemos, ¿qué siente uno cuando le imponen las manos? El Espíritu Santo sopla donde quiere y no trabaja con esquemas fijos. Yo, por ejemplo, las veces que me han impuesto las manos, han sido muchas, pero recuerdo especialmente algunas que en un... La primera vez, la primera vez, hace muchos años, la primera vez, yo tenía 17 años, cuando me impusieron las manos y sentí un dolor de cabeza. ¡Oh, me dolió la cabeza! Y sentía mucho calor, mucho, mucho, mucho calor. La segunda vez que me impusieron las manos, sentí ganas de llorar, 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 y lloré, lloré. Ya no, parecía la llorona. Este, la tercera vez que me impusieron las manos, lo que sentí fue tanta paz, una paz, una paz enorme, así. Bueno, todas las veces había sentido mucha paz, mucha paz, quedaba así como hasta sin fuerza, ¿no? Así con mucha paz, como que todo, todo le encuentras salida, ya los problemas que antes te ahogaban, ya no los ves tan grandes, o sea, sí, sí está el problema, pero... O sea, pasa, o sea, no, 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 no te ahogas en él, no pierdes la paz. Este, ya no me acuerdo tantas veces, pero la última vez me recuerdo que, que este, que sí caí en descanso, o sea, es un don que también, a veces Dios da, sí. Es decir, la primera vez que a mí me pasaba, en donde, justamente fue para Pentecostés, en donde sientes tanta paz, tanto descanso, que te entregas. Éramos poquitos en la parroquia, y gente muy conocida, de mucha oración, este, así que, la persona que me impuso las manos, una persona muy santa, también de mucha oración, este, así que todo un ambiente tan agradable, que no me resistí, o sea, porque uno puede resistirse, obviamente, caí en descanso un momento, ya que es una paz enorme, este, y se siente súper rico, es como un dulce, un caramelo del espíritu, pero no quiere decir que si a ti no te llega, uuuh, como esa manera sobrenatural, entonces a mí no tengo espíritu santo, no, eso es secundario, hermanos, o sea, el espíritu santo da, a veces, yo les digo que tengo 24 años, y un poco más de servicio a la iglesia, de ser misionera, y eso me pasó en el Pentecostés pasado, o sea, no, no hace mucho, para indicarles que no es tan importante, sí, he dicho que son como caramelos del espíritu, y nada más, lo importante es que los frutos que muestres en tu vida sean del espíritu santo, eso es lo verdaderamente importante, y que tengas la paz, fundamental, fundamental, que tengas paz, y ahí es donde está la nota característica, que tengas esa unción. Por último, queridos hermanos, vamos a ver unos ejemplos de personas que se han dejado guiar por el espíritu santo, y tenemos aquí a un Felipe, un diácono, que de pronto, el espíritu santo, miren, vamos a verlo, es en el libro de los hechos, capítulo 8, versículo 29. Felipe estaba bien contento, él había ido a evangelizar a Samaria, muchas personas se habían convertido a la fe, y de pronto el espíritu santo lo conduce a que vaya a encontrarse con el etíope, que era un funcionario muy importante, y ahí el etíope recibe la fe y también el bautismo, miren, vamos a ver, Hechos 8, 29, el espíritu, y lo pone con E mayúscula porque hace referencia al espíritu santo, el espíritu dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías, entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que va leyendo? El etíope contestó, ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie que lo explique? Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él, palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, después continúa el relato que ustedes leerán con más calma, pero lo que quiero rescatar es esto de que el espíritu santo le dijo a Felipe, o sea, el espíritu santo es una persona, muchos se quedan como una paloma o un fuego, y como la paloma y el fuego no hablan, pues es difícil ver entonces al espíritu santo como lo es en realidad, una persona que nos puede indicar el camino y lo que debemos hacer para cumplir, ¿verdad?, con lo que Dios quiere y ser feliz. Bueno, hay otro, otro que nos muestra así evidentemente, cómo el espíritu santo fue tan eficaz en su vida, y es la persona de Pedro. Pedro, un guiado por el espíritu santo. Miren, cuando Jesús preguntó en una ocasión, ¿y ustedes, ustedes quién dicen que soy? Los demás se quedaron callados. Es Pedro el que comienza hablando rápidamente, o sea, él da una respuesta pronta. Sí, es el primero que responde y dice, tú eres el Mesías. Y aquí algo maravilloso, miren, aquí Pedro está ungido, está guiado por el espíritu para dar esa respuesta con certeza, con seguridad. Y Jesús incluso se lo dice, miren, este, Mateo capítulo 16, versículo 17. Mateo 16, versículo 17. Jesús es el que incluso alaba a Pedro, ¿eh? Jesús, pocas veces encontramos que está alabando a una persona, y a Pedro en esta ocasión le tocó, porque se dejó guiar por el espíritu. Y Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conoces por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pedro dice que por la fuerza del Espíritu Santo, porque se ha sido ungido por el espíritu, porque tiene esa unción de espíritu, ahora puede dar esa respuesta. No lo conoces por medios humanos. O sea, que la experiencia del Espíritu Santo no se puede alcanzar por medios humanos. No podemos decir, como este grupo de personas es la más inteligente, son los que siempre sacan buena calificación, a esos son los primeros que les va a llegar Espíritu Santo. No, dice esto, esta experiencia, este dejarse guiar por el espíritu, no te viene por medios humanos. Dios, es fruto del Espíritu Santo. Y también en otra ocasión, cuando Jesús multiplicó los panes, cinco panes de cebada, entre cinco mil personas, muchos empezaron a seguirlo, porque ellos decían, los judíos decían, este es el profeta que tenía que venir. O sea, este nos da pan hasta saciar, este sana enfermedades, este es nuestro mejor gobernante. Él queremos que sea nuestro líder. Sí, pero ellos veían un líder muy terreno. Sí, no un líder que les enseñara el verdadero amor, el camino a la salvación, sino como un líder mundano. Y Jesús por eso huye de ellos. Y Jesús, en esa ocasión, para mostrarles que no venía a ser como un líder muy bueno, pero como los demás de la tierra. Él luchaba por algo más grande, por la vida eterna. No solamente por el bienestar terreno, sino por lo eterno. Eso que no termina, ese reino eterno. Y Jesús, para que ellos descubrieran que existe algo más grande, les hizo una tremenda revelación. Una revelación que rebasa toda capacidad intelectual. Él les dijo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Dice que a partir de esta revelación, muchos dejaron de seguirlo. Se alejaron. ¿Quién puede soportar esta manera de hablar? Es muy dura. ¿Cómo no lo vamos a comer? Está loco. Y se empezaron a alejar. Jesús ve que se están yendo. Esos que lo seguían, esos que lo aclamaban, esos que escucharon la palabra, esos a los que Jesús se cansaba, o sea, igual se agotaba predicando, sanando, trabajando, y sin embargo, lo están dejando ya. Con un momento que no entendieron. Se están alejando. Y es sorprendente porque Jesús podría ir detrás de ellos. Oigan, ¿por qué se van? Díganme que no entendieron. Perseguirlos, ¿no? Si a un chico, por ejemplo, le dice la novia, ¿sabes qué? Me voy porque, este, yo, yo ya no, 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 no te entiendo. Y se va. El joven sin duda va a ir detrás de ella, pero explícame, o sea, ¿qué es lo que no entiendes? Para aclarártelo. Va, va a luchar. Y sin embargo, Jesús los deja. Que se vayan. Porque Jesús conocía los corazones, Él conocía las mentes. Deja que se vayan. Y simplemente voltea con los que se han quedado, que son los apóstoles, y les dice, ustedes también me van a dejar. Otra vez es el ungido, Pedro, el que goza del Espíritu Santo, que rápidamente dice, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído. Y sabemos que eres el Mesías. Jesús entonces ve que esto, Pedro lo dice, guiado por el Espíritu Santo. No hay otra explicación. Si nos dejamos guiar por el Espíritu, encontraremos entonces las respuestas acertadas. Y otro que también se dejó súper guiar por el Espíritu es Pablo. Uno que iba a donde el Espíritu Santo le indicaba. El Espíritu Santo nos ha dicho que tenemos que ir a este lado y allá se iba. El Espíritu Santo me mostrará lo mucho que debo sufrir. También lo dice en Hechos 19. Y en fin, San Pablo, todo su trayecto de vida será guiado y regido por el Espíritu Santo. Incluso a Pedro, un día estando en la cárcel con Juan, estando ellos en la cárcel, de pronto el Espíritu Santo los despierta y les abre las puertas, les abre las cadenas, rompe los, o sea, les abre el camino para que ellos queden en libertad. Incluso lo despierta, le va, ponte de pie, ponte en camino. Y Pedro lo hace, pensaba que estaba soñando, no, era que el guiado por el Espíritu Santo estaba saliendo de la cárcel. Hermanos, con todo esto tenemos que decir, yo también quiero ser un guiado por el Espíritu Santo, porque es lo que mejor me puede pasar en mi vida, llenarme del Espíritu Santo y dejarme guiar. Muchas bendiciones y hasta la próxima.